Diez quieren bajar por el tobogán Bajemos, bajemos Uno bajó y en el suelo aterrizó Nueve quieren bajar por el tobogán Bajemos, bajemos Uno bajó y en el suelo aterrizó ¡Hurra! Ocho quieren bajar por el tobogán Bajemos, bajemos Uno bajó y en el suelo aterrizó ¡Oh! ¡Sí! Siete quieren bajar por el tobogán Bajemos, bajemos Uno bajó y en el suelo aterrizó ¡Sí! ¡Yipuí! Seis quieren bajar por el tobogán Bajemos, bajemos Uno bajó y en el suelo aterrizó ¡Uno bajó y en el suelo aterrizó! ¡Uno bajó y en el suelo aterrizó! Cinco quieren bajar por el tobogán Bajemos, bajemos Uno bajó y en el suelo aterrizó ¡Sí! ¡Sí! Cuatro quieren bajar por el tobogán Bajemos, bajemos Uno bajó y en el suelo aterrizó ¡Uno bajó y en el suelo aterrizó! Tres quieren bajar por el tobogán Bajemos, bajemos Uno bajó y en el suelo aterrizó ¡Uno bajó y en el suelo aterrizó! ¡Uno bajó y en el suelo aterrizó! ¡Uno bajó y en el suelo aterrizó! Dos quieren bajar por el tobogán Bajemos, bajemos Uno bajó y en el suelo aterrizó ¡Uno bajó y en el suelo aterrizó! ¡Uno bajó y en el suelo aterrizó! Bajemos, bajemos ¡Uno bajó y en el suelo aterrizó! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Te encuentro! ¡Niko y Nina! ¿Dónde están? Escondidos los buscó En la cocina los veo Bajo la mesa los encontré ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Uno! ¡¿Dos! ¡¿Dónde estás!? ¡Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te encuentro Mami, papi, ¿dónde están? Escondidos los buscamos En el parque los veo Entre las flores los encontramos ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te encuentro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A saltar! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A saltar! ¡Te divertirás! ¡Salto lejos! ¡Muy, muy lejos! ¡Soy un canguro! ¡Salta! ¡A saltar! ¡Salta! ¡Salta! ¡A saltar! ¡Vamos ya! Vamos, vamos a saltar, te divertirás Salto rápido, muy muy rápido, como un conejo Salto rápido, muy muy rápido, como un conejo Vamos, vamos a saltar, salta, salta, vamos ya Vamos, vamos a saltar, te divertirás Dois saltitos pequeñitos, hago boing, boing, boing Dois saltitos pequeñitos, hago boing, boing, boing Vamos, vamos a saltar, salta, salta, vamos ya Vamos, vamos a saltar, te divertirás Salto alto, muy muy alto, como un monito Salto alto, muy muy alto, como un monito Ah, sí ¡Sí! ¡Ah! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Yupi! El elefante se lastimó Mejor llamemos al doctor Ups, nuestro amigo se lastimó Queremos ayuda del doctor Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo El doctor nos ayudó Le quitó ese bobo Pero su curita se cayó Ayúdanos, doctor, a curarlo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Doctor, doctor, ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bobo Tu juguete no está bien Mami nos ayudará Curaremos su brazo Pronto estará muy bien Nuestro juguete ya está bien Gracias, doctor Muchas Gracias Gracias ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido es jugar! Terminamos Y ordenamos Para jugar Mañana otra vez El tren Hace chu, chu, chu Jugamos Tú y yo Jugando juntos Nos divertimos Chu, chu, chu Si 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 Que divertido es jugar Si Si Que divertido es jugar Si Si Terminamos Y ordenamos Para jugar Mañana Mañana otra vez Las pelotas Rebotan 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 Jugamos Por todos lados Jugando Juntos Nos divertimos Que Que Divertido Que Divertido Es jugar Que Divertido Es jugar Si Si Terminamos Y ordenamos Para jugar Mañana otra vez Con Con Los bloques Construimos Hacemos Torres De muchos colores Jugando Juntos Nos Divertimos Con Stru Imos Juntos 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 Si Que Que Divertido Es jugar Que Divertido Es jugar Terminamos Y ordenamos Para jugar Mañana Otra vez Hora de ordenar Cada juguete en su lugar Jugando juntos nos divertimos ¡Or-de-nar! ¡Qué divertido es jugar! ¡Qué divertido es jugar! Terminamos y ordenamos Para jugar Mañana otra vez ¡Sí! Hora del baño ¡Qué divertido es hora de bañarse! Salpicaremos con las burbujas Nos encanta bañarnos A salpicar A salpicar ¡Sí! 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 Hora del baño ¡Qué divertido es hora de bañarse! Nos lavaremos con shampoo Nos encanta bañarnos Lavar 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 Hora del baño Que divertido Es hora de bañarse Nos limpiamos con la esponja Nos encanta bañarnos Limpiar, limpiar Limpiar, limpiar Hora del baño Que divertido Es hora de bañarse Hacer burbujas Muchas burbujas Nos encanta bañarnos Burbujas 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 Hora del baño Que divertido Es hora de bañarse Para bañarse Hay que enjuagarse Hay que enjuagarse Todo el jabón Nos encanta bañarnos Enjuagar 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 Y disfrutar Bañarse Pueden jugar Y disfrutar Nos encanta bañarnos Jugar, jugar Jugar, jugar Jugar, jugar Jugar, jugar Jugar, jugar Si La policía Iuu Es nuestra amiga Iuu Iuu La policía Iuu Es nuestra amiga Policía, ayúdame a cruzar seguro No te preocupes, te ayudaré a cruzar seguro ¡Sí! ¡Sí! La policía, iu, iu, es nuestra amiga, iu, iu La policía, iu, iu, es nuestra amiga, iu, iu Policía, ayúdame, perdí a mi papá No te preocupes, te ayudaré, aquí está tu papá La policía, iu, 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 es nuestra amiga, iu, iu La policía, iu, 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 es nuestra amiga, iu, iu Policía, ayúdame, caí y me lastimé No te preocupes, te ayudaré, ya no dolerá La policía, iu, 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 es nuestra amiga, iu, iu, iu La policía, iu, 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 es nuestra amiga, iu, iu, iu Policía, ayúdame, el ladrón se va No te preocupes, te ayudaré, ahora a salvo estás Bien hecho niños Nico se siente mal Muy cansado y triste está Tiene fiebre y mucha tos Nina llama a mamá Mamá y papá saben qué hacer Cuidaremos bien de ti Cuando no te sientas bien Aquí estaremos para ti Mira se siente mal Muy cansada y triste está Tiene fiebre y mucha tos Nico llama a mamá Mamá y papá Mamá y papá saben qué hacer Cuidaremos bien de ti Cuando no te sientas bien Aquí estaremos para ti Mamá y papá Mamá y papá los cuidarán Hasta que se sientan bien Poco a poco mejorarán Volverán a jugar Mamá y papá 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 los cuidarán Hasta que se sientan bien Poco a poco mejorarán Sonreirán, ya verán Sonreirán, ya verán ¡Siii! ¡Siii! Ñami, ñami, vegetales Son muy sanos y coloridos Ñami, ñami, vegetales Nos hacen sentir súper bien Brócoli verde es Muy sabroso, qué rico es Brócoli verde es Mamá, quiero más Por favor No le gustan los vegetales Pruébalos y verás que son geniales Qué sabrosos y ricos son Para todos nosotros Comer verduras cada día Comer verduras cada día Te ayudará Te ayudará A jugar con alegría Súper fuerte te sentirás Pruébalos Ya verás Rojos y jugosos Rojos y jugosos Los tomates son Larga y puntiaguda La zanahoria es Rojos y jugosos Los tomates son Sabrosos vegetales Te harán fuerte Te harán fuerte Ñami, ñami, vegetales Son muy sanos y coloridos Ñami, ñami, vegetales Nos hacen sentir súper bien Ñami, ñami, vegetales Ñami, ñami, vegetales A cortarse el pelo A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo Tú y yo Mi turno, mi turno Qué corte es el mejor Este corte Sí, sí, sí A desenredar Y a cortar Como una princesa Te verás Gracias, mami De nada, cariño Tu turno, Nico Mmm No sé si quiero A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Qué silla tan genial Qué corte es el mejor Este corte Sí, sí, sí Corta aquí Y corta allí Cortarse el pelo Cortarse el pelo Es tan genial Sí Sí A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo Sí A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo Nos cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo Sí Tú y yo Ahora es nuestro turno Qué corte es el mejor Este corte Sí, sí, sí A cortar y cepillar Cambio de estilo Cambio de estilo ¡Muy genial! ¡Sí! Te ves genial, mami ¡Tú también, papi! ¡Gracias, niños! A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo Sí Tú y yo Qué corte es el mejor Este corte sí, sí, sí Cortarse el pelo es genial ¡Vamos juntos otra vez! ¡Vamos juntos otra vez! ¡Ay! Diez dinos, nueve dinos, ocho dinosaurios Siete dinos, seis dinos, cinco dinosaurios Cuatro dinos, tres dinos, dos dinosaurios Un dinosaurio ya no está ¡Ay! Un dino, dos dinos, tres dinosaurios Cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios Diez dinosaurios ¡Ay! Diez dinos, nueve dinos, ocho dinosaurios Siete dinos, seis dinos, cinco dinosaurios Cuatro dinos, tres dinos, dos dinosaurios Un dinosaurio ya no está ¡Ay! 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 Diez dinos, cuatro dinos, cinco dinos, seis dinosaurios Cuatro dinos, 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 Dinosaurios, diez dinosaurios hay Diez dinos, nueve dinos, ocho dinosaurios Siete dinos, seis dinos, cinco dinosaurios Cuatro dinos, tres dinos, dos dinosaurios Un dinosaurio hay Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Ahora a dar vueltas Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O y se llamaba Bingo ¡A saltar! ¿Listos? Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo N-G-O, I-N-G-O, 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 I-N-G-O Y se llamaba Bingo Ahora a aletear como una gallina Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo Geo 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 y se llamaba Bingo Ahora a saltar, ¿listos? ¡Sí! Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo Oh, oh, oh Oh, oh Y se llamaba Bingo Ahora a aplaudir, ¿listos? ¡Sí! Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo Bingo B-I-N-G-O 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 Tres bolsas tengo yo Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y otra para el niño que vive en la granja Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y otra para el niño que vive en la granja Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Sí señor, tres bolsas tengo yo ¡Oh! ¡Oh! Helado helado ñam 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 Helado helado ¡Qué divertido! Muchas cosas ricas encontrarás aquí Helados comeremos todos sí sí ¿Quién quiere helado por aquí? Queremos el fresa por favor La fresa rica y dulce es ¡Nos encanta! Sí 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 Helados para toda la familia Helado helado ñam 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 Helado helado ¡Qué divertido! Muchas cosas ricas encontrarás aquí Helados comeremos todos sí sí ¿Cuántos helados por aquí? Queremos de arándanos por favor Arándanos ¡Qué ricos son! ¡Nos encanta! Sí 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 Helados para todos sí 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 ¡Helado helado ñam ñam ñam! Helado helado ¡Qué divertido! Muchas cosas ricas encontrarás aquí Helados comeremos todos sí sí ¡Cuántos helados por aquí! ¡Cuántos helados por aquí! ¡Cuántos helados por aquí! Queremos de vainilla por favor ¡Vainilla! ¡Qué rica es! ¡Nos encanta! Sí 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 Helados para todos sí 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 ¡Helado helado ñam ñam ñam! Helado helado ¡Qué divertido! Muchas cosas ricas encontrarás aquí Helados comeremos todos sí sí ¡Cuántos helados por aquí! ¡Cuántos helados por aquí! Queremos de chocolate por favor ¡Chocolate! ¡Qué rica es! ¡Chocolate! ¡Qué rica es! ¡Nos encanta! ¡Sí sí sí sí! ¡Helados para todos sí sí sí! ¡Helado helado ñam ñam ñam! ¡Helado helado! ¡Qué divertido! ¡Muchas cosas ricas encontrarás aquí! ¡Helados comeremos todos sí sí! ¡Helados com flashing! Jajaja ¡Yay! ¡Helado helado! ¡Oh sí sí! ¡Muchas cosas ricasongas! Hoy es el día ¡Hurrá! De jugar, jugar, jugar sin parar ¡Si sí sí sí! ¡Qué sorpresas habrán aquí! ¡Qué alegría! Hoy es el día ¡Hurrá! De jugar, jugar, jugar sin parar ¡Qué sorpresas habrán aquí! ¡Qué alegría! Vamos, vamos a abrir los regalos ¡Qué sorpresa hay! Vamos, vamos a abrir los regalos Y a compartir ¡Si lo pones con forma de chimpiés! ¡Guau! Hoy es el día ¡Hurrá! De jugar, jugar, jugar sin parar ¡Qué sorpresas habrán aquí! ¡Qué alegría! Hoy es el día ¡Hurrá! De jugar, jugar, jugar sin parar ¡Qué sorpresas habrán aquí! ¡Qué alegría! Vamos, vamos a abrir los regalos ¡Qué sorpresa hay! ¡Vamos, vamos a abrir los regalos! ¡Y a compartir! ¡Y a compartir! ¡Son animalitos! ¡Hurrá! Hoy es el día ¡Hurrá! Hoy es el día ¡Hurrá! Hoy es el día ¡Hurrá! ¡Hurrá! De jugar, jugar, jugar sin parar ¡Qué sorpresas! ¡Qué sorpresas habrán aquí! ¡Qué alegría! ¡Vamos, vamos a abrir los regalos! ¡Qué sorpresa hay! ¡Vamos, vamos a abrir los regalos! ¡Y a compartir! ¡Cuid a compartir! ¡Guau! ¡Guau! ¡Rum, rum! Vamos a comprar Muy rica comida Vamos a comprar Muy sabrosa Saludable Muy rica comida ¿Pueden encontrar esto? Es verde Y crujiente Verde y crujiente A ver ¿Qué puede ser? Ya sé, ya sé Es lechuga Vamos a comprar Muy rica comida Vamos a comprar Muy sabrosa Saludable Muy rica comida ¿Pueden encontrar esto? Es rojo Y brillante Rojo y brillante A ver ¿Qué puede ser? Ya sé, ya sé Un tomate Vamos a comprar Vamos a comprar Muy rica comida Vamos a comprar Vamos a comprar Muy sabrosa Saludable Muy rica comida ¿Pueden encontrar esto? Son verdes Y pequeñas Verdes y pequeñas A ver ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Ya sé, ya sé Son uvas Vamos a comprar Vamos a comprar Saludable Muy rica comida Muy rica comida Mira mis muñequitos Papi dedo Papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Papi dedo Papi dedo ¿Qué es lo que haces? Arreglo el carro Arreglo el carro Es lo que hago ¡Guau! ¡Genial! ¡Sí! Mami dedo Mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo Mami dedo ¿Qué es lo que haces? Jardinería Jardinería ¿Qué es lo que hago? Hermana dedo Hermana dedo Hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana dedo Hermana dedo ¿Qué es lo que haces? Ayuda a mamá Ayuda a mamá Ayuda a mamá Ayuda a mamá Es lo que hago Gracias cariño Hermana dedo Hermana dedo Hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Hermana dedo Hermana dedo ¿Qué es lo que haces? Arreglo el carro Arreglo el carro Es lo que hago Buen trabajo Lo haces genial Bebe dedo Bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Bebe dedo Bebe dedo ¿Qué es lo que haces? Te abrazo Te abrazo Es lo que hago ¡Oh! ¡Sí! 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 El suelo está caliente Muy, muy caliente Sandalias hay que usar Ya no está caliente Ya no quemarlo Es hora de juntar ¡Sí! El helado está frío Su súper frío Pero se derretirá Ya no está tan frío No está tan frío Vamos a saborar ¡Sí! 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 La comida está Muy, muy caliente Mejor hay que esperar Ahora no quema Ya no quema más ¡Sí! ¡Sí! Ahora va a disfrutar El suelo está caliente Muy, muy caliente A la sombra A la sombra vamos ¡Sí! 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 Ya no está caliente Ya no quemarnos Vamos a saborear La piscina está fría Muy, muy, muy fría Es hora de salir Ya no tenemos frío Ya no tenemos frío Es hora de correr ¡Sí! ¡Sí! Ya no tenemos frío ¡Sí! Y listo